¡Suscríbete al canal! 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 Tras lleno de santidad Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mi milagro Lo recibiré Y yo sé Que he transformado Yo sé Yo sé Que estás aquí Cuando nos sienten hermanos Siento tu caminar Tú te mueves entre el pueblo Señor Te mueves entre el pueblo Tras lleno de santidad Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Tras lleno de santidad Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe No me caeré Y mi milagro Respiré Y yo sé Y yo sé Que he transformado Yo lo sé Con mi fe Me alcanzaré Con mi fe No me caeré No me caeré Mi milagro Mi milagro Al fin Si todo caminaba Te mueves entre el pueblo Yo sé Tras lleno de santidad Yo sé Que estás aquí Aleluya Siento tu caminar Siento tu caminar Tú te mueves entre el pueblo Señor Aleluya Gloria a Jesús Santo Aleluya Tras lleno de santidad Con mi fe Te alcanzaré Te alcanzaré Con mi fe Te tomaré Y mi milagro Despiraré Y yo sé Que he transformado Yo sé Y con mi fe Y con mi fe Te alcanzaré Te alcanzaré Con mi fe Te tomaré Mi milagro Mi milagro Recibiré Y yo sé Que he transformado Yo sé Y yo sé Que he transformado Yo sé Y yo sé Y yo sé Y yo sé Que he transformado Yo sé Aleluya Aleluya Espíritu Santo Queremos más de ti Señor Jesús Aleluya Ayúdanos Padre Santo Señor Fortalece Nuestra vida Padre Aleluya Te adoramos Padre Hijo Y Espíritu Santo Aleluya Aleluya Espíritu de Dios Llena mi vida Señor Aleluya Llena mi vida Padre Aleluya Gloria a Jesús Te adoramos Señor Aleluya Te adoramos Señor Jesús Santo Aleluya Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi vida Llena mi alma Llena mi vida 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 Lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Mi alma llena mi ser Espíritu de Dios, Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Llena mi ser Llena mi ser Con tu presencia Llena mi Llena mi Con tu poder Llena mi Llena mi Con tu amor Llena mi ser 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 Ven, 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 Espíritu Santo Ven, ven, Espíritu Santo Ven, 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 ven y llena este lugar Oh Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 ven y llena este lugar Tu alma, tu gloria desciende a tu lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucitan los muertos, se sanan perfectos Por tu poder, queremos de ti Llenarnos de ti Espíritu Santo, el fuerte nos sentí Te damos tu gloria Esperamos por ti Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 ven y llena este lugar Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 ven Aleluya Ven y llena este lugar Hijo tu gloria, desciende a un lugar Toda la tierra te quiere adorar Resucitan los muertos, se salgan Repelos tu poder Queremos de ti, llénanos de ti Espíritu Santo, devuélvenos en ti Derrama tu gloria Esperamos por ti Ven, ven, ven Espíritu Santo, ven Ven, ven, ven Espíritu Santo, ven Ven, ven, ven Ven y llena este lugar Ven, ven, ven Ven, 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 ven Espíritu Santo, ven Ven, ven, ven Ven y llena este lugar Ven, 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 ven Espíritu Santo, ven, ven, ven Ven, 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 Espíritu Santo, ven Ven, 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 ven 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 Con tu poder, lléname, lléname con tu amor Y lléname, aleluya, lléname con tu amor Y adoramos, Señor Jesús, podemos sentir tu presencia, Padre, aleluya Lléname, aleluya, lléname con tu amor Con tu necesidad, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Lléname, aleluya, lléname con tu presencia Lléname, aleluya, lléname con tu amor Espíritu de Dios Aleluya, gloria a Jesús Te adoramos, Señor amado, aleluya Recibe toda la gloria y toda la adoración, Señor Jesús Te adoramos, Señor, gracias, Padre, porque podamos sentir tu presencia, Señor, aleluya Te adoramos, Padre Santo, aleluya Damos gloria y honra, Padre bendito, aleluya Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias del Espíritu Santo, aleluya Amén, aleluya, gloria a Jesús Sigan adorando a Dios, hermano, aleluya Porque Él está aquí, amén, aleluya Gloria, gloria, gloria a Jesús, aleluya Cuando pueden levantar sus manos al cielo, hermano, aleluya Pueden decir gracias, Señor, porque te podemos sentir, aleluya Porque por su misericordia, Él se deja sentir en nuestras vidas, hermano, aleluya Gloria a Jesús, no es porque lo merecemos, amén Es por su misericordia, aleluya Te adoramos, Señor, hasta aquí nuestra parte, amén Que el Señor les bendiga Tengo a mi hermano que va a recoger ofrenda A mi hermano Estuardo A mi hermano Ciro A mi hermano Silverio A mi hermano Walter Pérez El que va a orar sobre la ofrenda Aleluya Marroquí Amén Pues Dios, aleluya Dios, bendiga Manu, ¿quién vive? Dios ¿Su nombre? Gloria Aleluya, gloria a Dios Pues incline su rostro Vamos a orar por la ofrenda y recogerla Dios mío, todopoderoso que estás en los cielos Gracias, Señor, por esta linda tarde que permitiste llegar a tu casa Mi Dios mío Bendigo la vida del pueblo que está aquí Dios mío, Señor, en este lugar, en este momento Padre, mi Dios Y todos los que deben de llegar Mi Dios mío, Señor Guárdalo, Señor Mi Dios mío Guárdalo, Señor Jesús, todopoderoso Ahora, Dios mío, Señor Bendice, Padre, sus trabajos Mi Dios mío Todo el que no tiene un trabajo Dios mío, Señor Tú lo darás uno Mi Dios mío Para que pueda participar en este momento de la ofrenda y diezmos Dios mío Todo el que va a diezmar Dios mío Multiplícalo uno por ciento Mi Dios mío Todo el que va a ofrendar Multiplícalo uno por ciento Mi Dios mío, Señor Guárdalos, mi Dios mío Guarda sus finanzas Mi Dios mío Oh, Señor Jesús Todopoderoso Yo los bendigo en el nombre de Jesús Oh, Santo Sea tu nombre Mi Dios mío, Señor Amén 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 Eres tú la primera razón de mi adoración, Jesús, eres tú la esperanza que haga de tener un corazón, Jesús, confía en ti y me has ayudado, tu salvación me ha regalado, hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Aleluya, te adoramos Señor, aleluya. ¿Cuántos le alaban? Andrés, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Jesús. ¿Quién vive? Cristo. Como que no se escuchó. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria, aleluya. Pues vamos a seguir cantando, amén, aleluya. Santo, aleluya. Te adoramos Señor, aleluya. Adoramos al Rey, amén, aleluya. Rey de reyes y Señor de señores, amén, aleluya. Gloria a Jesús. Porque aquí está el Poderoso, amén, aleluya. Aquí está el Poderoso, aquí están los redimidos, aquí están, somos los hijos de Jesucristo. Jesús es Dios y le exaltamos, Jesús es la gloria. Rey de reyes y le exaltamos, Jesús es la gloria. Aquí están, somos los hijos de Jesucristo. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Tu poder y gloria, unión y victoria, salen de su trono. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Adoremos al Rey, amén, aleluya. Levanten las manos los hijos de Dios, llenense de poder. Aquí está el Poderoso, aquí están los redimidos, aquí están, somos los hijos de Jesucristo. Jesús es Dios y nos saltamos Jesús es Rey y la gloria Aquí está, somos los hijos de Jesucristo Adoremos al Rey, adoremos al Rey Tu poder y gloria, tu gloria y mi gloria Sale de su gloria, adoremos al Rey Adoremos al Rey Levanten las manos los hijos de Dios Escuchen siempre poder Adoremos al Rey, adoremos al Rey Tu poder y gloria, tu gloria y mi gloria Sale de su trono Adoremos al Rey Adoremos al Rey Levanten las manos los hijos de Dios Llénese por ti Y Él me salvó Él me rescató En mi vida cambió Y aquí estoy Cuando soy libre es alegría Él me rescató Él de mi vida cambió Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Y de gozo me llenaste, en la luz me demostraste, que mi vida era importante. Y él me salvó, él me rescató, él mi vida cambió, y aquí estoy. Y él me salvó, él me rescató, él mi vida cambió, y aquí estoy. Y él me salvó, él me rescató, él mi vida cambió, y aquí estoy. Y no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Y no hay santo como el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Me voy a cantar así, de amor, con la mis adversarios. Por cuanto me regocijo en su salvación, diré que no hay Dios como el Señor. Por cuanto me regocijo en su salvación, diré que no hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor. Y no hay santo como el Señor. Cuando sienten a Dios, hermano, aleluya. Adórenle y levante sus manos, amén, aleluya. Puse sus manos, apláudale, porque Él es santo, amén, aleluya. Y no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Y no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor está aquí, amén, aleluya. Te oramos, Señor Jesús, amén, aleluya. Amén, aleluya. Te desvuelvo, aleluya. Amén, hermano, ¿cuántos estamos gozando, hermano? Amén. Dejamos tiempo al pastor. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor esta noche. Jesucristo es el Rey de Reyes. Vamos, ese aplauso está muy así, no sé cómo. Vamos, los vivos alaban a Dios en espíritu y verdad. Los muertos no alaban a Dios, dice la Biblia. Y dice la palabra, pueblos, todos mandan sus manos. Aplaudan al Dios vivo, al que vive y permanece para siempre. Aquí para el lado, a mi derecha, no están aplaudiendo al Dios vivo. Vamos, Cristo está vivo. Él es santo, Él es sublime. Él es grande. Él es todopoderoso. Él es Dios único. Alabado sea Dios. Grande, Jehová, y digno de ser exaltado y adorado. Para aquellos que no sabían, dice la palabra. Oiga esto. Aleluya. Hay 24 ancianos, dice la palabra. Que se postran. Aleluya. Ante el Dios todopoderoso, día y noche. Aleluya. Y alaban y bendicen el nombre que es sobre todo nombre. Y dicen, santo, 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 santo. Aleluya. La tierra está llena de tu gloria. Aleluya. Él es santo y sublime. Y Él vive y permanece para siempre. Cerramos con un canto de adoración. Aleluya. Para cerrar este tiempo. Levante sus manos al cielo. Y adoremos con todo el corazón. Porque a eso se viene este lugar. A adorar al que vive y permanece para siempre. Aleluya. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad. Nunca se nos olviden ese amor puro y sublime. Que fue derramado en la cruz de Calvario por nuestros pecados. Vamos, díganlo. Miren los santo, ayúden. Y hasta donde me has traído. Aleluya. Sí, Señor. Toma control, Espíritu Santo. Y no me quiero conformar. Oh, Espíritu Santo. Gracias a León. He probado y quiero conformar. Y reposó, levante sus manos y adora a los señores esta noche. No me quiero conformar. No podemos conformar. Tenemos que seguir adorando al Dios de la gloria. He probado y quiero más. Aleluya. Te adora mi alma, Señor. Yo quiero enamorarte más de mí. No me digas, Señor. Que llame a amarte y a vivir. Oh, Aleluya. Que llame a tu justicia y tu verdad. Aleluya. Yo en mi vida quiero abandonar. Todo lo que tengo es lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti. Sí, Señor amado. Que sea agradable nuestra vida a Él. Y cuando pienso en tu cruz. Te adoramos, Señor amado. Gracias a Él. Gracias a Él. Oh, Cordero de Dios. Te derramaste este amor. Se puede mostrar, Señor. Amar mi pecador. Aleluya. Y cuando pienso en tu mano. Padre, gracias. Hasta aquí hemos llegado. Sí, Dios amado. Por tu fidelidad. Vamos, adorémoslo con todo el corazón. Aleluya. Y no me quiero conformar. Declare que usted no deba conformar. No te quiere más y más amar al Señor. He probado y quiero más. Padre, gracias de esta noche. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Aleluya. Declare que usted no deba conformar. Yo quiero enamorarme más de ti. Enseñame a amarme y a vivir. Porque a tu justicia en tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que sigo te lo doy. Que en mi vida quiero adorar. Que en mi vida sea amar a ti. Todo lo que sigo te lo doy. Todo lo que sigo te lo doy. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo. Gracias. Tú estás en este lugar. Oh, aleluya. No me respira. Adore a Dios esta noche. Bendito sea el Señor esta noche. Oh, gloria a Dios esta noche. ¿Cuándo podemos dar un puerto de gloria a Dios en esta noche? ¡Oh, a la paz sea Dios! Toma eso haciendo por favor esta noche Seguimos de campaña porque nosotros aquí no paramos El mismo Dios que estuvo la semana pasada aquí Cuando tuvimos la, aleluya, la campaña aniversaria